Mirá lo que se ve ahí cuando se despeja un poco las montañas nevadas que rodean este pueblito que está hermoso Lonquimay. Mirá lo que es este marco. Acá está un poco embarrado igual, ¿eh? Sí. Pero bueno, por tanta lluvia. Claro. Lluvia y nieve, lluvia y nieve. Llegamos a una instancia del camino que estamos haciendo, que es un territorio mapuche-pehuenche. Como verán allá, no sé si se alcanza a ver, ahí estaban los medios de elevación. Digo, estaban, hablo en pasado, porque esto era una pista de esquí. Está muy, pero muy embarrado el vikingo. Va a entrar a preguntar cómo está el camino. Con los dueños del centro que nos reciben en su casa y nos van a contar un poco del lugar. Poder estar sentados acá es un privilegio realmente. Ojalá muchos puedan venir y con este recibimiento tan lindo que ellos dan, poder escucharlos y poder vivenciar, aunque sea un rato, de lo que es esta vida, ¿no? Que uno no conoce. Harina de piñón. Y eso sale harina y con eso se pueden hacer esto. Miren, sírvanse. Calzones rotos. Para los chilenos nomás. Calzones rotos. Calzones rotos, con harina de piñón. Un almuerzo tardío, pero con esto que es un manjar. Hizo un frío. Acá ya tenemos algunos vestigios de lo que fue la helada. ¡Vamos, vikingo! ¡Vamos, puntanita! ¡Vamos despacio, eh! ¡Vamos, puntanita! ¡Vamos! Bueno, amigos, y mientras seguimos caminando, sentimos ese olorcito a leña. Yo vi una panadería acá a la vuelta. El vikingo quiere una panadería. Vamos a ver qué consigo ahí en la panadería. Ya es la hora de comer. Unos pancitos calentitos. Vamos todavía. Bueno, para el vikingo. Yo pancito no como porque ya mi único permitido fue la pizza del vikingo. Bueno, amigos, y uno de los lugares que visitamos cada vez que podemos últimamente, y le encontramos ya a la vuelta y está buenísimo, son las bibliotecas. Porque en las bibliotecas hay wifi. Está la comodidad de sentarnos ahí. De si queremos, obviamente, leer, leer. Pero nosotros venimos con las herramientas de trabajo celular, la compu, para trabajar. Bueno, amigos, después de una larga caminata, unos ricos matiensos. Qué bien que se está acá, vikingo. El salsito. Tenemos sol. La plaza súper tranquila. Muy tranquila. Lunes, y no se imaginan el movimiento que hay acá. Sí. Bancos, comercios, que hay de todo. Hay mucho comercio, ¿no? Muchos restaurantes. Muchos hostales, cabañas, de todo hay. Bueno, amigos, a pesar del clima, hace días y días y días que no vemos el sol, que amenaza lluvia, que llueve, que vuelve a amenazar lluvia. Bueno, seguimos acá, en Lonquimay, ahí en la plaza, estacionados. La verdad que estamos súper bien. Pero dijimos, a pesar del mal clima, no importa, le ponemos buena cara a todo y nos vamos a caminar con el vikingo. Lo tengo por acá. A ver dónde está el vikingo, porque hasta que arranca. Ahí va. ¿Qué pasa conmigo? Después dicen que las mujeres tardamos para arrancar, pero no, este no es el caso. Esto es al revés. Porque me guardan las cosas en lugares difíciles de acceder, porque todo está ahí como un tetris. Pasa que yo ordeno todo y muy meticulosa. Nada, nada está a mano, nada. ¿Por qué? Lo mío siempre al fondo de todo, siempre. Pero bueno, está bien, yo me la banco. Es el precio que uno tiene que pagar por esta vida. Es mentira. Está hablando así para seguir juntando adeptos. La pago, pago. Y que la gente me desfenestre a mí. Pago el precio, pago el precio que haya que pagar. Bueno, amigos, como les dijimos, nada, mal tiempo, buena cara. Miren el día que hace. No vamos a encontrar. No, no, me sorprende mucho. Yo estoy acá en Chile y me sorprende mucho la cantidad de marcas, de cubiertas que uno encuentra acá. Están todas buenas, porque yo busco para la puntanita. Están todas buenas. Y marcas que no existen. Que en Argentina no vemos. Existen, porque en Argentina tenés el Guti, el Pirelli, el Firestone y alguna que otra más. El Kumo y Michelin, si la conseguís. Pero acá tenés millones. Millones. Vale, diferente economía. No, 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 no. Estos son los valores de la COPEC acá en Lonquimay. Hay un solo diésel. Sí. Y es grado 5, es bueno. Y está a 1.078 pesos chilenos. Es un poco más de un dólar, como en Argentina. Más o menos estamos en lo mismo. Y después, lo que es nafta, vos fijate que son más caras que el diésel. Como era antiguamente en Argentina, acá lo mismo. O sea, acá con la puntanita estamos mucho mejor que en otro lado, porque acá es más barato. Pero bueno, en valores relativos vamos a ver lo mismo. Mirá lo que se ve ahí, cuando se despeja un poco las montañas nevadas que rodean este pueblito que está hermoso Lonquimay. Mirá lo que es este marco. Salió un poco el solcito y salimos corriendo para mostrarles un mirador donde se ve precioso el volcán Lonquimay. Sí. Así que ya mismo... Vamos a agarrar la cuesta de las raíces y vamos a ir al mirador... ¿Cómo se llama el mirador? Patachoyque. Patachoyque. Y vamos a ver de ahí si nos ayuda el tiempo y se mantiene así el volcán Lonquimay y un montón de cosas más. Bueno amigos, miren lo que es este camino otoñal de montaña. Digo otoñal porque tiene unos colores impresionantes. Ya se empieza a ver un poco de nieve ahí, mirá. Se ve, sí, se empieza a ver nieve. ¡Gracias! 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 Vikingos, se acabó el pavimento. ¡Ah, lindo el pavimento! ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! ¡Paisajes preciosos, amigos! ¡Qué lindo! ¡Unas casitas en la montaña con la nieve que está! ¡Una belleza! ¡Una belleza! Pero bueno, vamos a decir que acá el ripio está bastante bueno. Por ahora, por lo poquito que agarramos, ¿no? Este pedacito está claro, ¿no? Está bueno. Está bien. Está bien, está bien. Aparte del camino se ve que pasa una máquina porque acá está un poco embarrado igual, ¿eh? Sí. Pero bueno, por tanta lluvia. Claro. Lluvia y nieve, lluvia y nieve. Sí. Hay un poco de barro, pero por ahora se puede andar perfecto. Yo, viste, que por las dudas. Puse la doble. ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces si está, yo la pongo. Vamos, con la doble, vamos todavía con la doble. ¡Suscríbete! Bueno, amigos, llegamos a una instancia del camino que estamos haciendo, que es un territorio mapuche pehuenche. Como verán allá, no sé si se alcanza a ver, ahí estaban los medios de elevación. Digo, estaban, hablo en pasado, porque esto era una pista de esquí. Era uno de los grandes atractivos de este lugar, fíjense lo que es. Pero esta pista de esquí se incendió y nunca más estuvo en funcionamiento. Acá había de todo, bueno, desde cafetería, esquí, bueno, negocios. Había de todo. Todo, hoy, está así. Como vieron varios días de lluvia, está muy, pero muy embarrado el vikingo. Va a entrar... A preguntar cómo está el camino. A preguntar cómo está el camino. Como les mostré, esta es la ex pista de esquí. Pobre vikingo. Golpeó antes de pasar la tranquera. Nadie lo escuchó, pero vimos esa camioneta y aparte se escuchan voces. Así que, bueno, vamos a ver si alguien que... Ahí hay una señora. Este es el camino. Viene allá al fondo. A ver si les marco ahí. Es donde nos tuvimos que hacer marcha atrás y volver, porque realmente estaba, no embarrado, un lodo jabonoso. Así que, bueno, vamos a ver qué le dicen al vikingo. El camino está muy malo. ¡Opa! Pero ahí estuve con los dueños del centro, que nos reciben en su casa y nos van a contar un poco del lugar. ¿En serio? Sí, sí, le dije que estaba con vos. Dice, vamos a buscar a su señora y vamos para... ¡Qué amor! Somos Mapuche Pehuenche, recolectores por naturaleza. Y nos venimos a estos territorios en temporada de veranadas, a pastoreo de animal, a recolección de piñones, hierbas medicinales, leña. Nosotros somos... hemos pertenecido a comunidades. Las comunidades son un grupo de personas de territorios ancestrales, mapuche, pehuenche, que vinieron emigrando desde Argentina, del puel mapu, e hicieron ocupación en el Valle Lonquimay, arrancando de la guerra de esos tiempos del general Roca. Nosotros seguimos conservando todas las tradiciones, las costumbres y la cultura. Pehuenche, porque hablamos Mapuún, porque estamos muy presentes, vamos a la ceremonia. En mi familia tengo todavía tíos que son loncos, que antes eran caciques, ahora son loncos, que es el dirigente. Lonco significa cabeza, el que va a la cabeza de algo, de una agrupación, de una familia. Y seguimos conservando nuestra cultura mapuche, pehuenche, pues en todo sentido de la palabra. El fuego tiene mucho que ver con nosotros. Ancestralmente el fuego es medicina por el humo. Desde la raíz nosotros usamos mucho la medicina ancestral, más que la medicina tradicional, porque es súper importante para nosotros estar en equilibrio. En equilibrio no sólo con nosotros, sino que con la naturaleza, con el entorno. No hemos perdido nunca nuestras tradiciones, nuestra cultura mapuche, pehuenche, y me siento muy honrada y orgullosa de pertenecer a lo que somos. Si usted ve, el entorno que tenemos son araucarias milenarias, y milenarias porque son milenarias, algunas de 3.000 años. Hay araucarias madre acá que, desde que tengo uso de razón, nosotros somos nacidos y criados acá en este territorio, y la araucaria sigue intacta igual. Es riqueza. Nosotros no necesitamos cosas materiales para sentirnos poderosos. Nosotros tenemos una riqueza espiritual, una riqueza natural, una riqueza cultural, una riqueza histórica, como cultura ancestral. Estamos muy en comunión con la conmovisión, con la tierra, con el cielo, con el agua, con el aire, con el sol, con las piedras, el fuego, todo es sagrado para nosotros. Aprendimos que, además de cuidar nuestro territorio, resguardarlo, conservarlo, respetarlo, quererlo, vivimos muy en comunión con él, pero también nosotros podemos trabajar. Nos permite trabajar, no solo para nuestras familias, sino generar economía local, circular, crear puestos laborales también acá mismo, porque se suma gente a trabajar y se le puede cancelar, se le puede pagar su trabajo. Entonces es un todo. Eso es, yo creo que es turismo con pertenencia cultural, es un turismo sustentable y sostenible en el tiempo, porque somos nosotros mismos los que nos encargamos de no masacrarlo, no de destruirlo, sino que conservarlo, resguardarlo, cuidarlo, respetarlo por sobre todo, respeto, que es la base de todo. Nosotros aprendemos a convivir con esto y sabemos cuándo podemos estar y cuándo tenemos que resguardarnos la invernada, porque nosotros tenemos zonas de invernada y zonas de veranada. El privilegio que nosotros tenemos ahora de poder venir a trabajar a nuestra veranada con esta cantidad de nieve, con esta cantidad de temporales, a veces de viento blanco, está en que nosotros mismos sabemos, aprendimos desde chicos a conocer el viento, el ruido de la quebrada, los pájaros. Nosotros sabemos cuándo va a venir viento blanco, sabemos cuándo va a venir tormenta, sabemos cuándo va a ser pura lluvia. No tenemos que irnos a la invernada. Siguen con las mismas costumbres ancestrales. Las costumbres y las tradiciones acá en el territorio pehuenche no se han perdido. Tenemos como en el ADN, esto de en tiempo de primavera hasta otoño, emigrar a las veranadas, las montañas más altas. ¿Por qué? Por la recolección de distintas cosas, ya sea hongo, piñones, hierbas medicinales, leña, pastoreo de animales, pero hay algo muy importante que en la temporada de diciembre a marzo se realizan los millatunes, que son las grandes ceremonias donde se juntan las comunidades y se van por dos noches y por dos días a adorar a Nenechen, agradecerle. Nenechen es nuestro padre espiritual, nuestro dios espiritual, pero también en las veranadas, ¿qué es lo que encuentra usted? Se desconecta de todo lo que está enfermando a la humanidad en la ciudad, en el pueblo. En las comunidades tan grandes, ¿no? Claro, donde está la conectividad sobre todo. Nosotros buscamos de que se vuelva a reencontrar las familias, las personas, que conversen con un plato de comida, un plato de piñones, un mate al lado del fogón. Eso es lo que busco yo, volver como los ancestrales, no solamente en cuanto a la medicina, la salud, sino que también en las personas, porque las personas han perdido mucho el sentido familia. Uno viene a la montaña, ¿qué? A buscar tranquilidad emocional, espiritual y física. El hecho ya de salir, desplazarse de un territorio a otro es caminar, pero también es salud mental. Después de la pandemia, la salud mental está muy mal. Hay mucha gente enferma espiritualmente, mentalmente, y deben buscar estos espacios, se los recomiendo. Van a tener la posibilidad de venir a vivir una experiencia con nosotros, de que yo les sirva un mate, yo, yo cocino, yo hago todo en mi cocina, acá con la señora Manuela, hasta con Pedro, que nosotros recibimos a la gente siempre con cariño. Yo creo que nuestro mayor tesoro, nuestra mayor riqueza es el cariño, la cordialidad. Nosotros somos mapuche en Chile, general, generalizado, pero por sector o por territorio a nosotros nos representa algo. Y ese algo, aquí en los pehuenches, es la araucaria milenaria, que en Mapudumún se le dice pehuen. Por eso somos pehuen. Pehuen es la araucaria milenaria y el che es gente de la tierra, gente del pehuen. Estos son los piñones, que son el fruto de la araucaria, que es nuestro árbol, esto es tan crudo, del árbol sagrado de la araucaria milenaria. Ah, mirá. Y se recolectan en temporada de enero hasta abril. Yo veo que está cocido, ¿no? No sé cómo es el proceso que ustedes le hacen. Está cocido y hervido con agua y miel. Agua y miel. Agua y miel. El piñón tiene muchos nutrientes que otros alimentos no tienen, como el omega 3. Y muchos proteínas, vitaminas, minerales que otros productos no tienen. En el piñón va a encontrar como un todo y además es muy saludable porque no tiene gluten. Tiene que sacarle, ese es el que llega de ahí y está en el aire. Ah, mirá lo que sacó Pedro. Ah, mirá qué fácil. ¿Qué tal está aquí? Muy rico. Voy a mandar uno. A ver. Ahí está, vamos a probar. Voy a probar, ¿eh? Es como en chepapa, camote y castaña. Ahí está, mirá. Yo no quise ser respetuoso y decir papa, batata, pero es muy parecido a eso. Esto se llama menquén, rista. Como la rista de ejí. Y se va pasando, se hacen estos collares y se secan, se ahuman ahí. Y es un proceso de seis meses para que llegue a tener ahí. Y después que se puede, se tuesta un poco y se muele acá. Se muele y se hace harina. Harina de piñón. Y eso sale harina y con eso se pueden hacer esto. Mire, sírvanse. Calzones rotos. A los chilenos nomás. ¿Calzones rotos? Calzones rotos con harina de piñón. Sírvanse. Bien chileno. No, hoy estamos descubriendo un mundo. El calzón roto es una masa dulce que se hace con huevito, harina de piñón, un poco de harina de trigo, lleva un almíbar con canela y ralladura de naranja, limón. Bueno, usted ahí le va poniendo de su cosecha y la masita se va cortando, le hace un orificio en medio y se gira para allá y para acá y queda un calzón roto. Ah, muy bien. Es muy buena, es muy buena realmente. Me encantó. Mate con hierba mate, pero con hierba medicinal. Pruébelo. Vamos a probarlo. A ver, te sirve. Mirá que he tomado mate, pero este mate tiene algo muy especial. Tortilla hecha en rescoldo. Ah, esta es la tortilla hecha. ¿Qué sería en rescoldo? El rescoldo es la ceniza. Ah, la ceniza es el rescoldo. ¿Y esto se come así? Es pan. ¿Puedo comerlo? Pancito, sí. Pancito calentito hecho en... Esto tiene harina de piñones y harina de trigo y se hace en rescoldo, se cuece ahí en la ceniza. Le puede colocar lo que usted quiera, pues yo tengo trapi, ají. Ají en piedra. Sí, Mase. ¿Qué es esto? ¿Esto es ají en piedra? ¿Puedo probar? Sí. El piquín no quiere probar todo. Ají. Eso tiene verdura. Ají. ¿Y qué tal? Increíble, ¿no? Impresionante. Yo escuchaba lo de rescoldo y no sabía de qué se trataba. Veía que era como un pan, pero claro, lo cuecen en las cenizas. Sí. Es impresionante. ¿Eso se muele? El ají. ¿Cómo lo mueven ahí? Luego lo picamos... A veces en esta, estas son las piedras de molero. Que son como un mortero, claro. A veces en máquina. Sí. Y se le adiciona verdura. Toda la verdura que usted tenga. ¿Todo? Sí, todo lo que quiera echarle. Tiene poco aceite, tiene más vinagre. Vinagre. Claro. Tiene un sabor increíble. El matecito. El matecito. Después de esto yo no voy a querer tomar otros mates. Ojalá muchos puedan venir y con este recibimiento tan lindo que ellos dan, poder escucharlos y poder vivenciar, aunque sea un rato, de lo que es esta vida, ¿no? Que uno no conoce, que uno escucha, que alguna vez leímos en los libros o nos contaron una cosa o la otra, pero yo particularmente tengo 55 años y nunca había estado sentado en una ruca al borde de un fogón como este, escuchando tus palabras que son súper sabias. Siento que lo tengo todo en la vida, que yo no necesito nada más. Tengo buena salud, amo mi tierra, no he perdido mis raíces, mis orígenes, mi folil. Yo sé de dónde vengo. No nos creemos dueños de la tierra, nosotros somos parte de la tierra. No nos creemos dueños de la tierra, nosotros somos parte de la tierra, nosotros somos parte de la tierra. No nos creemos dueños de la tierra. No nos creemos dueños de la tierra, nosotros somos parte de la tierra, nosotros somos parte de la tierra. esta de rescoldo, esta es cocinada en las cenizas impresionante esperen, y miren hizo como una especie de chimichurri con un picante increíble y el piñón, famoso piñón miren la cantidad de piñones que nos dieron pela uno vikingo, te quiero ver me enseñó Pedro a pelarlo de la puntita a Pedro le salía más fácil pero mira que impresionante vamos a disfrutar un almuerzo tardío pero con esto que es un manjar les recomendamos un montonazo ir al centro de montañas arenales y ahora es hora de degustar todo esto vikingo amigos salí a hacer mi ejercicio diario que son las caminatas como no voy a caminar por las callecitas de Lonquimay no se imaginan el aroma a leña que hay por acá y otra cosa que les voy a mostrar aprovechando que justo lo tengo aquí la persona que viene en bici ofreciendo las frutas y verduras eso por ahí en las grandes ciudades obviamente ya se perdió porque hay comercios hay verdulerías en los mismos supermercados uno accede a todo va la bicicleta el señor toca el timbre la señora abre y le dice qué es lo que quiere y le ofrece lo que tiene en su canasto en ese momento así que eso es es buenísimo amigos un día más en Lonquimay bajé sin los micrófonos porque no estaba previsto este videíto que les vamos a grabar pero ahí está el vikingo muy contento porque vikingo asomó el sol febo asoma febo asoma amigos qué más podemos pedir después de tanto día de lluvia uy qué bueno la plaza está preciosa las montañas nevadas vamos a aprovechar este día de sol a pleno amigos hizo un frío acá ya tenemos algunos vestigios de lo que fue la helada hielo por todos lados en la camioneta qué frío que hizo por favor bueno ahora estamos creo que menos dos grados en las montañas obviamente nieve nieve acá cayó helada también pero bueno ahora nos vamos a dejar por un ratito Lonquimay con este día precioso salió el sol otro día más segundo día con sol así que ya lista la puntanita el vikingo ahí y nos vamos hielo hasta en el parabrisas ahí el vikingo le tiró algo de agüita hielo hielo viste como anoche hielo mucho sí llegó a menos cuatro grados menos cuatro por lo cual menos mal que hay calefacción porque si no te digo pero afuera yo sentía anoche en un momento como en la chapa que hacía corvac para mí era el hielo que estaba formando la helada tipo cuatro de la mañana bueno así que estamos calentando la puntanita para salir vikingo el mapa qué vamos a hacer hoy yo ahí te dejé el mapa sí y hoy vamos a ver si podemos hacer acá de la comuna de Lonquimay toda esta parte sur que hay un recorrido muy lindo sí nosotros estamos ahora en Lonquimay y vamos a hacer toda esta ruta como volviendo para el paso pinochado pero en algún momento vamos a tener que entrar para el lado de Cruzaco claro Galletué Galletué y hasta acá viene toda ruta de asfalto y todo esto es ripio vamos a ver cómo está dicen que está bueno sí y aparte y la Galletué me gusta mucho porque acá es donde nace el famoso río Bío Bío muy bien así que vamos a ver les avisamos amigos esta es la parte norte y desde la oficina de informes nos dijeron que no se puede hacer si no por el invierno ya no se puede condiciones climáticas así que vamos a ir por la parte sur vamos a ver qué tal está la ruta después de tanto tiempo de lluvia y todo eso vikingo ¿alguna vez manejaste con este nivel de hielo en la ruta? no fíjense amigos qué hermoso camino qué linda ruta estamos haciendo ¿no vikingo? miren lo que es este lugar qué belleza es un placer manejar esta ruta porque es terripio pero el estado en el que está es impecable en el que está ¡Gracias!